Jesucristo desde el cielo A su lado él te convida, destichado pecador O acude a su llamado y abre ya tu corazón Él te ofrece paz, consuelo y perfecta salvación Te ama con ternura, en la cruz lo demostró Desde allí por tus pecados pura sangre derramó Un afán Jesús te busca cual amante y fiel pastor Trabagas extraviado por la senda del error Aleluya Mi alma te adora, Juan Juanito O acude sin demora a tu salvador y Dios Él te ofrece dulce alivio, no rechace más su voz Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor A su lado él te convida, destichado pecador Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor A su lado él te convida, destichado pecador Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor A su lado él te convida, destichado pecador PECADADOR Música 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 Gracias por ver el video